Policías estatales detuvieron en Tehuacán a Emanuel S. de 24 años y Lucía B. de 22 años, presuntos narcomenudistas que operan para el grupo delictivo de un hombre apodado El Japo, dedicado también al robo de transporte de carga, extorsión y cobro de piso. En esta región, los presuntos delincuentes fueron detenidos en la Junta Auxiliar de San Pablo, Tepetzingo, zona de influencia del grupo delictivo. Los detenidos iban a bordo de una motocicleta a exceso de velocidad. En una revisión al hombre le encontraron entre sus pertenencias 40 envoltorios con sustancia con apariencia de cocaína, así como una bolsa de sustancia granulada de aparente cristal, además de un cuchillo de caza de 20 centímetros. A la mujer que lo acompañaba le encontraron una caja con cerca de medio kilogramo de hierba seca con características de la marihuana.